Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo convertir un cable o adaptador HDMI en RF coaxial paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día por ello aquellos televisores más actuales tienen diversos conectores que cumplen con diversas funciones como sabes la interfaz multimedia es conocida como HDMI y se compone de un conector de seis caras este adaptador puede convertirse en un modulador RF y así diversificar las señales coaxiales para lograr esto el primer paso que debes dar es realizar la conexión del acoplador que se encuentra en el cable coaxial específicamente en la rosca del adaptador de señal sólo tienes que girar el conector a la derecha ahora tendrás que conectar el otro extremo del cable coaxial en el lugar de donde quieres traer la señal posteriormente debes hacer la conexión del cable HDMI al adaptador aquí se conectará el extremo más ancho del cable en la parte superior en la parte posterior del televisor notarás que existe un puerto aquí es donde tienes que conectar el otro extremo del cable HDMI tendrás que verificar que cada uno de los dispositivos tengan corriente para que pueda funcionar correctamente uno de los cables más importantes para hacer distintas conexiones en aquellos televisores plasmas LCD y Smart TV es el HDMI pues a través de este que se puede sacar el máximo provecho de los accesorios externos reconocer un cable coaxial es muy sencillo este cuenta con un alambre de metal envuelto en un aislante dieléctrico a su vez éste se encuentra rodeado de una malla metálica todos estos elementos están protegidos por un material de cable para que no tenga contacto con ningún agente externo que pueda impedir su correcto funcionamiento gracias a la tecnología que tiene este tipo de cable no ha sido reemplazado por ningún otro ya que este es capaz de importar aquellas señales de alta frecuencia para que entiendas un poco de la gran utilidad que tiene este cable tienes el ejemplo de los proveedores de tv cable ya que estos lo necesitan para poder hacer la conexión de tu televisor al adaptador encargado de proveerle la señal además este también es usado por estas empresas debido a que evita las interferencias electromagnéticas que existen en el exterior y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós